Tengo un corazón Se desnuda de impaciencia entre todos Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ánculo imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia entre todos Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojada en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para ahogar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un beso para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojada en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojada en ti Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojada en ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!